Hola, buen día, ya buenas tardes casi. Bueno, mirá, acá estoy ya, quiero terminarlos de una vez, así que bueno, me puse a terminarlos. Y sabés que me di cuenta de algo, el sistema, el aro no es que sea pesado, porque no es muy pesado para nosotros, pero es grande, entonces se me ocurrió que en vez de que gire, hacerlo fijo, o sea, de acá atrás, yo te voy a hacer un sistema así, fijo, que se abrocha, que queda ahí, tampoco muy largo, porque si no, bueno, eso lo voy a ir midiendo y lo voy a ir probando, pero me da ser ok de que lo haga, o sea, no va a quedar que se mueva, va a quedar fijo, igual va a tener cierto movimiento, porque va a estar alejado de la oreja, no va a estar pegado a la oreja, ok.